bienvenidos al canal de oliguel erila moñe vientos chavos vientos bienvenidos un día más al canal de oliguel erila moñe estamos precisamente ahorita en el polvorín aquí les voy a mostrar rápido hacia allá vamos hacia temisco y están los famosos vibradores ya estamos aquí en el puente elevado palmira un poquito de ruido vienen camiones cargados bueno entonces continuamos esa gasolinera que ven ahí ya tiene mucho tiempo cerrado es parte de la otra gasolinera de allá enfrente ya hemos estado en aquella gasolinera donde está el el autosón la gas el mcdonald's no se alcanza a ver de aquí todavía en este punto y ésta que va aquí ya es la autopista bueno de un punto de allá donde está el hotel color verde ojalá y se alcance a ver ya espacio express ya como por acá se termina y aquí va hacia acapulco 1 allá hacia la izquierda polvorín bueno no polvorín de verdad estaba de puebla un poquito cambiado ya la circulación en estos momentos en estos tiempos de hoy pues para todos los chavos que han estado pegados y chavas pegados al canal hagan sus comentarios cuál es la diferencia si vivieron por aquí cerca en una de las de las minas porque hay minas así se le llaman que fueron minas ahora hay está urbanizado si vivieron en la mina en el polvorín chipitlán o este vinieron al conalep o por aquí vivieron trabajaron pasaron crecieron nacieron hagan sus comentarios para ver cuál es la la diferencia entre el viejo polvorín y el actual del día de hoy y bueno para variar pues está lleno de oxos ya no ya saben los oxos no fallan aquí se dan vuelo crecen crecen pues sí casi como que si crecieran cada día hay más ahí les va la vista a mí a mí a mí en lo particular esta vista ahí va un avión esta vista me late un montón a mí bueno aquí a este tipo le valió él dijo ahí me meto aunque estés grabando perdonen andamos un poco agripados la temporada sigue fría y pues sigue dando duro la tos y toda la toda la añadidura que viene con ella les venía diciendo después de haber sido interrumpido esta es una de mis vistas favoritas de que cómo se ve el elevado palmira que es parte del paso express que ayudó mucho a aflojar el tráfico porque la verdad sí ya se hacía un rollo aquí la Nissan de donde vienen emergiendo esos coches ya vienen ahí de Chipitlán de donde está la Ford por ahí les voy a tener otro video un día de estos de ahí de la Ford caminando últimamente me ha gustado estar caminando para que tengan otra perspectiva de aquí de de las calles de Cuerna Amor allá allá enfrente está otra mina aparte de una mina también son como tres por eso les comentaba yo si por acá han vivido han caminado hasta ahí acaba la calle hay casas todavía ahí les va la vista para que vean bueno yo como siempre está pesado el tráfico allá arriba es que están poniendo las lámparas pues como siempre si no hay nada más que decir como dice la moña nos vemos en un próximo video y bye bye y ahí les dejo la imagen bye bye bye